los telómeros que se encuentran en los extremos de los cromosomas que vamos a ver qué son dicen mucho o es un biomarcador de la edad cronológica que nosotros tenemos y cuántos años podemos vivir o cuántos años nos acortamos todo esto tiene que ver no con medicación todo esto tiene que ver con medicina de estilo de vida o con hábitos saludables y eso es lo que vamos a revisar hoy tres cosas vamos a hablar tres cosas hoy y la última súper importante tres cosas hoy que usted puede hacer para enlentecer su envejecimiento y ganarle más años yo no sé si ustedes han visto a personas que tienen 60 años tenemos una persona que tiene 60 años se ha comido muchísimos más años que la persona está que tiene ésta tiene más vida ésta tiene menos vida pero los dos tienen 60 años es decir se ve dos personas 60 años uno se le ve demacrado se le ve muy viejo el otro 60 años se le ve joven se le ve bien porque y eso descubrió una premio nobel de medicina de 2009 examen elisabeth barman a ver dónde está el secreto y por qué damos estas tres recomendaciones vamos a ver miren aquí tenemos los dos cromosomas ven aquí están ven las puntitas de los cromosomas tienen una especie como de tapón de color le ve rosados le ven tapón rosadito esto evita que se deshile o se vaya perdiendo el hilo de lo que tienen los cromosomas se llaman telómeros mientras miren mientras más largos son menos de enfermedades crónicas y más años de vida esa es la teoría que ganó premio nobel de medicina ahora hay una forma de cómo hacer que estos telómeros sean más grandes porque lo que pasa es de esto miren se hace más corto se hace más corto más se hizo corto y miren como yo jalo el hilo le voy haciendo más pequeño hasta que desaparece el telómero eso quiere decir muerte envejecimiento rápido pero bien está encima miren que la voy a traer que se llama telomerasa le acerco y miren cómo comienza a crecer de nuevo el telómero tres cosas de cómo puede hacer que la telomerasa haga que ser el telómero y usted tenga enlentecimiento o vaya desacelerado el proceso de envejecimiento quieren ver miren aquí está vamos a ver qué son estos de los telómeros los telómeros dice la longitud de los telómeros se considera un biomarcador de envejecimiento me dice qué tan rápido estoy envejeciendo los telómeros más cortos se asocian con una menor esperanza de vida y mayores tasas de enfermedades crónicas relacionadas con edad cáncer diabetes hipertensión fibromial infarto cardíaco cerebro vascular tumores en la cabeza y un montón de cosas más ahora si puedo alargar el telómero no sólo gano años de vida gano calidad y salud de vida y se encontró que esto tiene mucho que ver con los hábitos con el estilo de vida saludable estamos claros vamos a ver algunas cosas vamos a ver en este otro estudio habla que las verduras las frutas las legumbres los frutos secos la fibra su consumo está asociado a marcadores menos de inflamación y al final dice en paralelo con telómeros más largos qué interesante frutas que la gente dice en las redes sociales que no sirve que las verduras son para las vacas y la avena que es para los puercos pues los puercos van a vivir más que nosotros hombre comiendo más ahora qué hace a cortar los telómeros ahí dice por el contrario carnes procesadas bebidas alcohólicas bebidas carbonatadas de así con azúcar y alimentos con mucha grasa saturada que vienen en las carnes se ha relacionado con frecuencia con inflamación estrés oxidativo y con los telómeros más cortitos y vamos hoy a ver si usted fuma y utiliza gaseosas cuántos años menos de años cronológicos y de calidad de vida va a tener si sigue por ese rumbo hombre la idea es aumentar nuestros telómeros y quiero que vean una cosa más que me parece muy interesante porque vamos a ver las tres cosas este es un estudio de la american journal clinical nutrition dice nuestro hallazgo de que el consumo de carne procesada se asoció con telómeros más cortos la gente que come más carne se muere más rápido y enferma y se acorta sus años de vida es consistente con estudios que muestran que asociaciones entre una mayor ingesta de carne procesada y el riesgo de cáncer y diabetes no lo digo yo lo dice la ciencia la evidencia científica américa clinical nutrición vean no es una revista así no más como cualquier revistita tres cosas que aumentan los telómeros la calidad de vida y años de vida que es lo que hablan las famosas zonas azules en diferentes partes del mundo vamos a ver primerito el déficit nutricional que existe en el mundo no es de la bendita proteína hombre todo el mundo que no come carne y sólo come vegetales tiene el doble de proteína lo que tenemos y lo que nos falta es la ingesta de fibra esto fibra productos de origen vegetal unos tienen más y otros tienen menos fibra miren lo que la fibra va de la mano con los telómeros más largos al igual una mayor ingesta de vegetales el consumo regular de frutas no de una manera absurda botar las frutas de la basura porque son disque pura azúcar miren yo tenía un maestro que me decía lo siguiente si tú a un diabético le das frutas y te sube la glucosa te pongo cero río pero porque profe me decía porque el alimento más inocuo el mejor alimento que dios creó el alimento más saludable que es la fruta si la fruta le sube la glucosa es porque esta paciente está de contra mal manejado hombre si usted le sube el azúcar por comer plátano pues el problema no es el plátano el problema es el que se come sin embargo el consumo de grases y aceites se asocia con telómeros más cortos y mayor envejecimiento biológico cuidado con los aceites de mesa aceite de aguacate aceite de oliva serían los mejores para evitar estos problemas ahora la gente dice a ver doctor sabe que no usted es exagerado lo que se puede comer es de todo pero poquito con moderación lo que yo voy a decir es grandes cambios grandes resultados eso de comer todo pero poquito porque cree que la gente está con diabetes porque cree que la gente se muere de infarto porque claramente se muere de cáncer porque cree que hay para una persona de 60 años hecho pedazos de una persona de 60 años muy joven inclusive de la misma edad por estos estudios por nuestros hábitos vamos con la fibra es decir alimentos que tienen más fibra frejo lenteja y garbanzo por lo menos tres porciones dos porciones todos los días que es la medicina del estilo de vida es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación el ejercicio el sueño hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas quiere revertir su hipertensión revertir su diabetes bajar de peso y tomar menos medicación nosotros te devolvemos tu salud llámanos o visita nuestra página web yo te cuido frutos rojos de la mañana importantísimo en el desayuno vamos a ver qué más es un estudio de la nutrición y cáncer o cáncer y nutrición que me parece muy interesante miren lo que dice el estudio dice por lo tanto la parte final valer por tiempo por lo tanto la interpretación de hallazgos del presente estudio sugiere lo siguiente sugieren los adultos estadounidenses de la misma edad experimentarían casi dos años menos de envejecimiento dos años menos de envejecimiento por lo tanto cáncer diabetes hipertensión de envejecimiento biológico por apenas 30 benditos gramos de nueces 30 gramos es esto esto eso es 30 gramos si usted come 30 gramos de nueces todos los días pues está ganando dos años más de vida y no estoy hablando de medicación se dan cuenta que la alimentación cura que la alimentación mejora y que la alimentación también mata ahí dice 30 gramos y es de la journal nutrition health aging es decir de la revista de nutrición de envejecimiento ahí está no lo digo yo dice la ciencia vamos a ver otras cosas más primero dijimos la fibra luego los frutos secos que deberíamos comerlo diariamente ahora qué cosas hacen que los terómonos se acorten y usted se coma años de vida vamos por acá miren lo que dice aquí vamos a ver el tabaco en este estudio de la journal nutrition health aging dice lo siguiente más o menos por lo tanto adultos que reportan 10 paquetes fumados de tabacos al año tendrían que mantener tenían tendrían a tener alrededor de tres años de envejecimiento biológico tres años hoy en tres años usted puede disfrutar sus nietos en tres años usted puede disfrutar su familia tres años más tres años menos perdón ser que es tres años menos y si esto se suma a los refrescos de cola escuchan lo que dice este estudio pásale por favor jose es bien interesante y la misma revista la journal nutrition health aging dice lo siguiente la soda endulzadas o los refrescos de cola se asocia linealmente linealmente con telómeros más cortos se comen los telómeros lo que traducen aproximadamente casi dos años de envejecimiento adicional por cada ocho onzas de refresco de cola más o menos ocho onzas y un refresco de cola tiene muchísimo más que las benditas ocho onzas hombre que quiere tener 60 años es que de algo me de morir pero no antes pues no sea tan egoísta con su familia y con usted pues la cosa es esta los telómeros más largos más años y calidad de vida vamos a ver otras cosas más tenemos los tabacos tres años menos los refrescos de cola dos años menos hay uno que me parece sorprendente y cada vez que preparo los programas reviso investigaciones reviso estudios siempre me lo topo y siempre le hago a un lado pero esta vez me pegaron de frente y es el famoso té verde el té verde es un excelente nutriente para alargar los telómeros no me creen a mí miren lo que dice la ciencia esta es la journal med plants miren lo que dice efecto del ejercicio aeróbico con el consumo de extracto de té verde sobre la longitud de los telómeros de leucocitos en mujeres ancianas esto nos dicen gente joven ellos dijeron perfecto hagamos una cosa demoles el ejercicio que el ejercicio aumenta los telómeros hay evidencia científica de eso más años de vida menos de enfermedades pero qué pasa si sólo hacemos ejercicio físico miren los telómeros crecen pero hasta ahí sí en cambio si les damos té verde más ejercicio miren el telómero se fue hasta arriba es decir fibra frutos secos y té verde deberían estar en su casa siempre 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 esa es la buena noticia que le quería dar créanme que en los 26 años de programa este fue uno de los temas más fascinantes enlentecer el envejecimiento ganar más años a la vida cronológicos y biológicos porque una cosa es la edad cronológica de 60 años pero biológicamente este señor le queda poquita vida él tiene cronológicamente 60 años y le queda la bola de vida eso no tiene que ver ni con los medicamentos peor con las benditas carnes y las absurdas grasas sanadoras eso tiene que ver con la fibra frutos secos té verde dejar refrescos de cola dejar de fumar y dejar los tres enemigos más terribles sal blanca o sal azúcar procesada y harinas blancas no muy en cuenta viva más años con buena calidad de vida ya regresamos aquí en hacia un nuevo estilo de vida queridos amigos gracias gracias por seguirme en youtube si le gusta este contenido de like aquí exactamente aquí si usted quiere más información suscríbase y de la campanita para que les llegue la suscripción y esté atento al contenido que vamos sacando pero si quieres tener más información de lo que estamos procesando y de lo que estamos sacando píquele aquí gracias por seguirnos en youtube